Causas de discapacidad visual son aquellas que generan una limitación importante en la visión al punto en que pueden provocarle a alguien la necesidad de depender de alguien para hacer actividades cotidianas o actividades diarias. Si te quedas conmigo en este video te voy a explicar cuáles son esas causas y cuáles son las posibles opciones de tratamiento y el por qué es importante detectarlas a tiempo. Hola comunidad, bienvenidos al canal de Instituto Visión Láser, el canal que fue creado para ti que quieres tener más información de temas de salud visual. En este canal vas a encontrar cosas relacionadas con enfermedades de los ojos, cirugías oculares, vas a conocer sobre tips o mitos relacionados con la oftalmología. Mi nombre es Juan Carlos Cerna, soy médico oftalmólogo e investigador y te invito a que te suscribas en este canal que estamos publicando información de forma constante relacionada con tus ojos. La discapacidad visual es la causa de discapacidad más importante en el mundo, más allá que la discapacidad auditiva, más allá que la discapacidad motriz. Existen distintas causas que pueden llegar a generar discapacidad visual, es decir, que le genera a una persona tener que ser dependiente de otras para hacer sus actividades diarias y cotidianas. Te voy a platicar a lo largo de este video cuáles son las causas más importantes de discapacidad visual en el mundo. La causa número uno y te va a sorprender es una graduación no corregida. Así como lo escuchas, miopía, astigmatismo, hipermetropía o presbicia o vista cansada, que no se trata de forma tan sencilla incluso como con lentes, es la causa número uno de discapacidad visual en el mundo. Hay que recordar, obviamente, que no todas las personas tienen acceso tan sencillo a poder tener una atención por un oftalmólogo o un optometrista que te haga la graduación y no todas las personas tienen acceso a comprar lentes. Entonces, una graduación de lentes no corregida en los ojos es la causa número uno de discapacidad visual en el mundo. Obviamente, todas las campañas que se hacen alrededor de abordar este problema, pues están de la mano de la detección del problema, el diagnóstico y el tratar a las personas inicialmente, idealmente, con el uso de los lentes. Causa número dos y esta, afortunadamente, también es un problema reversible, es la presencia de una catarata. Yo ya te he platicado en algunos de mis otros videos que la catarata es la opacidad del cristalino que es el ente con el que nosotros nacemos. La catarata es la segunda causa más frecuente porque todos nosotros en algún momento de nuestra vida tendremos catarata, principalmente por motivos de la edad. Y en muchos países también la catarata es un problema de salud importante, un problema de salud pública, que afortunadamente es un problema reversible, ya que puede ser tratado por medio de una cirugía, una cirugía ocular rápida, segura y ambulatoria. Y esto puede llegar a provocar que esta discapacidad visual se quite. La tercera causa es un problema un poco más delicado, que es la presencia de glaucoma. Ya te he contado en otros videos que el glaucoma es la causa número uno de ceguera, de causa irreversible en el mundo. El glaucoma es un daño al nervio óptico que se da por distintas situaciones, pero que influye mucho la presión de los ojos. El gran problema del glaucoma y el por qué es tan traicionero es porque el glaucoma muchas veces no da síntomas, entonces generalmente cuando lo diagnosticamos ya llegó a afectar de forma importante el nervio y si esto pues obviamente ya es algo que está en etapa un poco más avanzada, sí puede llegar a generar una discapacidad visual importante. El glaucoma no tiene cura, por eso es la importancia de la detección a tiempo, la prevención, porque el glaucoma si se detecta a tiempo, sí se puede detener. Causa número cuatro es la retinopatía diabética. Así como te platiqué que el glaucoma es la causa más frecuente de pérdida visual irreversible en el mundo, la retinopatía diabética lo es en México y esto es por lo frecuente que es la diabetes en México y en Latinoamérica. La retinopatía diabética puede llegar a provocar lesiones serias de la salud, especialmente en la retina, y esto puede llegar a provocar una discapacidad visual importante. Y quinta, pero no menos importante, es un problema que se presenta un poco más en ciertos países como Estados Unidos, Europa, que es la degeneración macular relacionada con la edad. La población del mundo cada vez tiene una expectativa de vida más larga, afortunadamente, pero con la vejez también se presentan algunas situaciones que pueden impactar en la visión. La degeneración macular es un tema de cambios relacionados con desechos que se acumulan en una parte de nuestra retina que se llama mácula y esta, al menos en países, por ejemplo, como en Estados Unidos, es una causa muy importante de discapacidad visual. Muchas de estas discapacidades pueden tratarse, muchas de estas no. Por eso, recordemos que la mejor medicina es la preventiva. La discapacidad visual en algunas ocasiones puede ser tratada de forma ambulatoria, en algunas ocasiones la mejor forma de evitarlo es por medio de la prevención, cambios en el estilo de salud, cambios en el estilo de hábitos y siempre bajo la asesoría de tu médico oftalmólogo. Si te gustó la información de este video, compártelo con alguien a quien creas que puede servirle. Si tienes dudas, déjalo en los comentarios y sígueme en mis redes sociales que ahí vas a encontrar más información relacionada con temas de salud visual y platicame de que quisieras que hiciéramos más videos.